Es la lechería. En líneas generales es la provincia que mayor cantidad de leche produce para el departamento. Bueno, en este momento diríamos que está bien, tiene sus limitaciones, a veces no pueden vender toda su producción. En este momento se le está apoyando, nosotros como subgobernación tenemos dos veterinarios que apoyan al sector, uno exclusivamente para el sector lechero y otro de manera general para todos los ganaderos. En este momento se está haciendo campaña de vacunación y de desparasitación. Este trabajo lo estamos haciendo de manera conjunta con el municipio y con el CEDAC. Ambos están poniendo veterinarios para llevar adelante esta actividad, como también insumos, vacunas y otras cosas que se necesitan para desparasitar. Entonces es una de las actividades más importantes que tenemos en el municipio. ¿Habrá bajado, se ha incrementado? ¿Cómo está el panorama? Más o menos se mantiene, digamos, en el mismo nivel, digamos, de los años anteriores. No hay la posibilidad de crecer porque no hay mercado para la leche, entonces esa es una limitante. ¿Estaría en riesgo esto de seguir ampliándose debido a las urbanizaciones? Indudablemente las urbanizaciones se perjudican porque en varios lugares donde son terrenos de cultivo netamente, ahora están urbanizados, entonces ya han dejado de ser terrenos productivos. Le doy un ejemplo, Santa Bárbaras, por ejemplo, la ex salida al norte. Entonces toda esa planicia hoy está urbanizada y hay cantidad de viviendas, entonces ya ahí no se puede producir. Y así hay en diferentes lugares que están avanzando, digamos, las urbanizaciones. Entonces eso va a limitar un poco, va a reducir el área de cultivo. Ahora un poquito también trabajando en la industrialización, ¿no? Claro, no, indudablemente, eso también es importante. Ahí en San Lorenzo se tiene, digamos, la planta de industrialización de parte del gobierno y ahí entregan una buena parte de los lecheros de San Lorenzo, entregan esa planta y el resto lo hacen acá a la pil. ¿Cuántas familias finalmente se dedicarán a este rubro en su municipio, no? Son aproximadamente 500 familias las que están dedicadas al rubro de la lechería. ¿Y cuántos litros se producen aproximadamente al día? No tengo la cifra exacta, pero debe ser arriba de los 5.000, 6.000 litros al día, aproximadamente. ¿Es suficiente la factoría que se tiene en San Lorenzo por parte del gobierno para recepcionar esta producción? Por eso yo les decía que es una limitante porque ellos tienen su cupo y ya no reciben más. Entonces, una parte de los lecheros de San Lorenzo entregan a la planta que hay en San Lorenzo y el resto entregan a la pil. Entonces, esas dos plantas, digamos, son las que reciben la producción de leche de San Lorenzo. Gracias. El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a través de la unidad de zoonosis, realiza la esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación a canes y felinos en cumplimiento a normativa municipal número 217, en coordinación tanto con FETUVE y dirigencia de comunidades. De 8 de la mañana a 15.30 horas. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal. Por su infraestructura, su campus universitario es hermoso. Por sus valores, porque es una universidad verde y amigable con el medio ambiente. Por su prestigio, porque forman profesionales altamente competitivos que encuentran un mundo de oportunidades. Porque es mi vida. Porque me permito estudiar sin dejar de ser yo misma. Porque soy parte de una gran familia. Porque la UPDS es para mí. UPDS, la universidad de los que decir. Inicio de clases, 8 de agosto.